seis miembros. Rose, la palabra es tuya. Buenas tardes a todos los que están conectados en las diferentes plataformas virtuales de la Cámara Panameña del Libro. La presentación de mi novela La Burbuja Invisible la dedico a la memoria de mi gran amigo el escritor Ariel Barria. Él me presentó casi todas mis novelas. Era mi editor literario y mi hermano. Deseo agradecer a los presentadores, a la catedrática Delia Cortés, al poeta Salvador Medina Barahona y a la maestra de ceremonia Isabel Vénguez. A mi familia que siempre me acompañó presencialmente y ahora lo hace a través de la virtualidad. A los maestros y profesores que me distinguen asignando mis novelas aprobadas por el Ministerio de Educación como obras complementarias. A ustedes, mis queridos lectores, que por 21 años me han apoyado con ese sentimiento de cariño el cual corresponde. Ustedes son mis amigos. A todo el personal de distribuidora Lewis, mi editor, por su colaboración y compromiso. A la Cámara Panameña del Libro por gestionar estas presentaciones virtuales y permitirnos a los escritores estar en contacto con nuestros lectores en estos momentos de pandemia. La COVID nos hundió en el negro pozo del horror. La esperanza nos elevará hasta una nueva claridad. La Burbuja Invisible está dedicada a mi profesor de español Roberto Carrizo, quien nos guió hacia la comprensión de la gran novela de Cervantes y su inmortal personaje, Don Quijote de la Mancha, mientras hacía que cada uno de sus estudiantes nos sintiéramos únicos. El profesor Roberto Carrizo nos enseñó a procurar lo imposible, porque lo posible no requiere rigor ni esfuerzo. Esas enseñanzas contribuyeron a construir una autoestima fuerte y una dignidad inquebrantable. El profesor Carrizo, Tito para sus amigos, fue parte de mi familia, además la luz que iluminó el camino de mi vocación literaria. Las circunstancias de la vida tienen ventajas y desventajas. Yo me enfoco en las ventajas. Mediante las presentaciones virtuales podemos llegar no solo a la capital, sino al interior del país y al extranjero, y a personas con movilidad limitada. Les solicito a la Cámara Panameña del Libro que cuando esta Feria Internacional del Libro sea presencial, también tengamos la modalidad virtual para beneficio de todos. Mis lectores saben que yo trabajo adelantado, para no tener la presión de la fecha de entrega. Esta novela fue escrita en el 2017. Intuición, por supuesto. Todos los que han leído mi novela autobiográfica, Caminos y Encuentros, lo saben. La portada fue creada por mi sobrino Kevin Reiner en la misma fecha y pareciera que la información le hubiera llegado del futuro. La intuición es un atributo familiar. Vivimos dentro de burbujas. El trabajo, las redes sociales, los estudios, la relación familiar, el mundo globalizado con sus incesantes retos. Y en estos momentos, la pandemia, que nos obliga a vivir en la burbuja familiar. Todos estos elementos, solos o conjugados, tensan nuestra mente y emergen alrededor burbujas virtuales que nos atrapan y sentimos que no tenemos salida. La burbuja invisible crea una historia con múltiples facetas, todas ellas vinculadas a la burbuja. Materiales, emocionales, colectivas, personales, que crecen en nuestro entorno, hogar o sociedad. Tales burbujas, además, tienen un denominador común. También se expanden a medida que las fortalecemos con los desaciertos cometidos. Hay un gran peligro que pueden explotar con aterradoras consecuencias. Descubra estas y otras circunstancias a lo largo del desarrollo de la burbuja invisible. Mi nueva novela y comience a identificar cuántas burbujas está dejando crecer a su alrededor o cuántas están a punto de explotar. La prudencia y la responsabilidad pueden evitar que estas burbujas exploten. Seamos cautelosos en la toma de decisiones y cada vez que tengamos que tomar una, hagamos un discernimiento espiritual para escoger la opción correcta. En esta novela procuro promover la lectura de la gran novela, El Quijote de la Mancha. Muchas gracias. Rose. Bueno, antes de finalizar, quiero recordarles que podrán encontrar y adquirir la obra completa de la escritora Rosmarie Tapia en la página web de Gran Morrison, www.granmorrison.com, en sus tiendas y en los principales sitios de venta. La novela de la autora son Caminos y Encuentros, y era lo que nadie creía, Travesías Mágicas, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de la Hoguera, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de la Hoguera, Diagnóstico NPI, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantano, El Poder de Se Enmascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bullying, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche No Dura para Siempre, Se Presume Culpable, Veinte Años Después, y la que les presentamos hoy, La Burbuja Invisible. Yo quiero responder al interrogante de Salvador. Salvador preguntó si esta novela tiene secuelas. Yo todas mis novelas las dejo abiertas, porque llega el momento en que surge un detonante y yo continúo la historia. ¿Por qué finales abiertos? Porque la vida, incluso cuando morimos, deja un final abierto, para que dejemos una huella, para que nos recuerden los seres queridos. Así es que todas mis novelas se pueden continuar. Lo único que yo dejo es esa puerta abierta a ese incidente, como resultó en veinte años después que tantos estudiantes me pidieron la continuación de Roberto por el buen camino. Y cuando la profesora que hizo la tesis doctoral en Roberto Sara Escobar me dijo, debes continuar, muchos jóvenes se han salido de la delincuencia por tu novela, yo escribí veinte años después. Así es que Salvador, tú serás el primero en leer la segunda parte, la secuela de La Burbuja Invisible. Un abrazo a todos los que se han conectado, no solo por Zoom, sino yo mandé el enlace del canal de YouTube de la Cámara del Libro, porque hay personas que no tienen la aplicación. Bueno, entonces estaremos varios esperando la segunda parte de la novela. Ahora sí, agradezco la presencia de todos los que nos han acompañado esta tarde. Damos por finalizada la presentación y le invitamos a participar de la feria a través de su plataforma virtual y adentrarse en el fantástico mundo de la lectura.